¿Claro? Si no nunca va a aparecer José... Si no nunca va a aparecer José Lo... Tal como estaba anunciado, Tranqueras recibe la visita de un muy buen amigo, de José Carlos Mendina, un empresario de una conocida mueblería riverense, Estilos Muebles, que una vez más tiende una mano a la ciudadanía del departamento, en este caso puntual a Tranqueras. Nosotros desde ya, muy reconocidos por la ayuda que tú traes a Tranqueras, nos gustaría que le contaras a los televidentes un poco cómo nace esta iniciativa tuya de ayudar a la gente. Bueno, nace del Día de la Creciente. Yo vine acá justamente el día que estaba todo tapado ahí, y le dije a Milton que iba a hacer una donación. Pero la donación más la hago porque realmente la gente precisa, que es una bárbaridad lo que precisa, uno está remediando el gravísimo problema que es acá. Tranqueras ya viene de mala suerte, de mucho tiempo, desde que ya estormenta. Y también lo hago por las personas de Tranqueras que merecen mucho respeto a la gente que está trabajando acá. Ustedes, Milton Gómez, Lila Javier, no quería nombrar nombres porque uno se olvida de... Pero hay un montón de gente acá que está trabajando muy bien por la gente, que si por nuestro pueblo no es por nuestra ciudad, porque yo soy de Acanas. Y como ha habido por todas las necesidades de la gente y salimos a recorrer, vimos más o menos como 50 personas, son los que más precisan urgentemente. Hicimos un sorteo y a donde creo que son 12 personas que le vamos, 12 familias que le vamos a donar camas con colchón, almohada, un juego de living, juegos de comedor, remediar una parte de lo que... de lo mucho que precisa la gente. Mendina, tú recién mencionaste que se hizo por sorteo y que inicialmente había unas 50 familias más o menos seleccionadas. Queremos saber si la selección de esas primeras familias la hiciste acompañado de la gente de la Junta, de Bienestar Social de Rivera, lo hiciste solo, ¿cómo fue ese proceso? No, no, todo proyectado con Olga Ibáñez, que es una señora que también trabaja, es increíble la dedicación que le da a la gente, con una humanidad, así con unas ganas, de corazón trabaja por la gente, se preocupa por la gente. La gente de acá de Tranquera, como te dije, Milton Gómez, como la Presidenta de la Junta, Lila Javier, como el señor Edil, este, como es... Baltasar González, familia, la verdad de... Con toda esa gente entramos en contacto, ellos preocupadísimos por todos esos problemas que ha pasado. Ya la situación social es brava, es difícil, no es. Y con todo eso, todas esas cosas que están pasando, se complican más todavía las cosas. En términos generales, ¿qué es lo que viene acá? ¿Son muebles para cocina, dormitorio? Sí, ahí viene cama con colchón, mesa y cuatro sillas y juego de comedor, almohadas, viene un mueble para cocina, un juego de living, y vienen cosas también que doña Olga Ibáñez trajo ya para aprovechar la oportunidad, que vienen frazadas, viene... Sé que viene un lote de cosas de promoción social ahí. Ah, otra persona que no quería olvidarme de mencionar, que también trabaja cansablemente, es... ¿Cómo es? La profesora... Doña Celia. Celia Barbosa. Celia Barbosa. Ahora me pongo medio nervioso y me olvido de los nombres de las personas, ¿no? Pero es otra persona que también se ha dedicado con mucho amor, con mucho cariño con la gente, siempre preocupada por la gente, todas esas cosas lindas de destacar, y uno se siente... Yo, yo sinceramente me siento, pero, orgulloso y contento de poder colaborar con un poco, con un poco, con lo poco lo que uno tiene de colaborar con la gente, eso es lindo, es una alegría para uno. Es el vicio que uno tiene, porque uno que no fuma, no toma, no juega, no tiene ningún tipo de vicio, ¿no? Entonces uno reparte un poco de las ganancias con la necesidad de la gente, y para eso es un placer enorme. Tú quizá no quieras hablar de la parte comercial tuya, pero es necesario que lo hagamos en este sentido. Es bueno que la gente sepa dónde estás ubicado en Ribera, y sobre todo que si tú mismo elaboras parte de lo que venden. Sí, nosotros tenemos fábrica propia, tenemos un local en Brasil, esquina Leandro Gómez, y tenemos en, bueno, en Ruta 5, 20, 33 allí, pero les digo de corazón, propaganda tengo bastante en todos los medios prácticamente, y esto lo estoy dando de corazón, lo estoy dando, pues soy un hombre de familia, ¿entiendes? Y lo estoy dando porque mi corazón manda a darlo. No es... lo digo de corazón que el retorno comercial que tengo es por la propaganda que tengo, a nivel, en los medios que tengo las propagandas, ¿verdad? Y otra cosa que también quiero decirle, que es importante decirlo, esta donación, indirectamente, el señor Ariel Pereira participa, porque yo le voy a decir, el día de todos los... de las lluvias, de todas las crecientes, yo iba entrando en Raya Internacional, y don Ariel Pereira me saludó, que sí me conoce como cliente, pero no, a nivel, así, personal, no teníamos una amistad, y... y me dijo allí, le salió del corazón, le salió así, es lindo decir esas cosas, y me dice, Mendina, no le vamos a cobrar la propaganda por todo lo que se está haciendo por la gente. Quiere decir que... que esa plata que yo tendría que pagarle de propaganda a ellos, también algunas cositas capaz que estén ahí, y lo quise invertir en eso, es decir que, indirectamente, hay que decir las cosas, no es solo Mendina, hay un montón de gente, es bien increíble de la manera que se ha volcado a ayudar, uno a veces se amarga y se preocupa, y yo principalmente que miro los informativos, escucho el radio, y me preocupa mucho que senadores, que gente gana un montón de plata, se está preocupando por qué fulano, con la salud de personas como la del señor Walter Ríos, de verdad, que los otros días escuchaba eso, digo, les digo estas cosas porque a mí me amarga, toda esa cosa, que personas que tienen condiciones y pueden ayudar a tanta gente que precisa, salen a hacer críticas y no ayudan con nadie, no se los ve para nada, y esta gente que está precisando, fueron votos de ellos, que ellos fueron a los cargos que tienen, ¿verdad? Y, de la casualidad, que a los 3 o 4 días, el señor Ríos se donó como 60 colchones, imagínense que todas esas cosas entusiasma a uno a hacer esas donaciones y ayudar a la gente, y es lindo. Mendina, una última pregunta, tú al pasar has mencionado personas que están en los partidos políticos, en ambos casos, como el señor Ariel Pereira, como el señor Ríos, la gente a esta altura se estará preguntando si tú no tienes ninguna pretensión política, si tú lo quieres contestar bien, si no, lo dices con tus palabras a los televidentes, que únicamente estás haciendo esto de corazón. No, esto ya les dije que estoy haciendo porque me gusta como toda esa gente que yo mencioné, están trabajando, que están trabajando por la gente, que se están dedicando de corazón, sin interés político, porque yo creo que de la manera que trabajan, la verdad que estoy haciendo por eso, porque por la gente están trabajando bien. A nivel social, promoción social y todo eso, está trabajando en un nivel fuera de serie, que así la gente supiera valorizar. Es importante eso, a veces yo escucho críticas y cosas, y hay que ver cómo se preocupan, cómo trabajan, no tienen horas para andar trabajando, tanto como yo hice esas donaciones, he tenido contacto con ellos, y veo. Y yo no, yo soy un comerciante, soy un humilde comerciante que dependo de la lucha de todos los días para ir llevando la cosa. A mí no me está sobrando la plata, creo que como ningún comerciante chico. Lo hago porque lo hago de corazón, porque siento alegría con hacerlo eso, y además mi familia me apoya. Política no, por ahora no, que no estoy, todo el mundo sabe que yo estoy, es para mi comercio, para atender mi negocio. Te agradecemos y te felicitamos por todas estas iniciativas, y te agradecemos como tranquerenses que estés aquí en tu pueblo, con tu gente también colaborando. Muchas gracias. Para mí es un placer, y más acá en Tranqueras, ayudar con lo que puedo. Estamos las horas. Gracias. Gracias.